ya son varios los lectores de así prensa y son también personas a través de las redes sociales de facebook o de twitter que me preguntan cómo responderle a personas familiares amigos a veces papás a veces hermanos etcétera respecto de algunas prácticas supersticiosas ellos son personas que se declaran católicas pero me cuentan muchísimas prácticas que se utilizan de distintas formas en algunos países se colocan determinadas plantas que supuestamente atraen la mala energía y la energía negativa y estas plantas una vez que se marchitan deben ser reemplazadas en el perú se estila por ejemplo mojar con agua tomada de una hierba que se llama la ruda para traer buena suerte y hay personas que empiezan su día de trabajo con eso alguien me contaba que en su propio país una familia que se declara católica vio que su hijita tenía sustos tenía nervios una bebita y alguien les dijo que debían ser algunos espíritus malignos que habitaban en una higuera y se tiraron abajo un pobre árbol que no tenía ninguna culpa ni razón de absolutamente nada no entonces yo creo que el tema importante aquí es el no es tanto estos casos concretos que me preguntan alejandro que se hace en esta ocasión cómo le explico a esta persona cómo le explico a esta otra en general el problema tiene que ver con una muy pobre catequesis es decir si una persona que se declara católica que se persina que va a misa los domingos que reza que cree en las devociones católicas moja o baña digamos así con agua de ruda su propio negocio normalmente lo que está pensando es bueno yo le he rezado a san judas tadeo o le he rezado al santo cual o tal o he consagrado mi negocio al sagrado corazón de jesús o a la santísima virgen de guadalupe este hacer esta cuestión extra no me va a venir mal pero lo que no saben es que por supuesto que les viene mal porque es una negación de la potestad suprema de dios y esto es lo que aprendemos nosotros en el catecismo cuando revisamos el primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas amar a dios sobre todas las cosas significa creer firmemente que él es el amo y señor que él es el la autoridad suprema y el único dueño del destino de las personas el único dueño del destino de las personas y que en consecuencia ni el agua derruda ni tirarse abajo una higuera ni colgar una una planta o un cactus en un sitio para traerla entre comillas mala energía o alinear los muebles de tal forma de tipo el feng shui o feng shui que supuestamente va a ser que corra la energía positiva de tal manera ninguna de esas cosas van a aliviar y van a cambiar el señorío que dios tiene sobre las cosas y buena parte de estos problemas surgen precisamente porque no confiamos en este señorío en el fondo ninguna de esas creencias nosotros las vamos a poder combatir de una manera creíble porque la gente las hace por tradición porque mucha gente cree que de verdad funcionan es decir un día mojaron el negocio en ruda y aparecieron tres clientes y creyeron que era eso y el diablo se aprovecha de esas cosas pero una vez más como decía lo fundamental está en la catequesis en que nosotros los católicos volvamos a creer volvamos a creer punto es decir que creamos lo que decimos que creemos que creamos lo que decimos que nos hace católico que somos aquellos seres humanos que somos aquellas personas que creemos que dios verdaderamente existe dios es el dueño de nuestra existencia dios es a quien le debemos todo y esas cosas lamentablemente no no las creemos no las pensamos no las sostenemos no las afirmamos y ese parte del problema pienso yo entonces no encuentro una forma para decir mira convéncele a esta señora que no es necesario matar este una higuera o pasarle este animal vivo en el cuerpo al niñito no hay otra forma más que comprender lo que significa el primer mandamiento y la manera como lo explica el catecismo que creemos en dios sobre todas las cosas y creemos firmemente que ese dios gobierna todo y que no hay cosas que se escapan al gobierno supremo de dios que no hay una esquinita que dios dejó para que nosotros la resolvamos con agüita de ruda con agüita de culen con aceite de serpiente no que todo está bajo la potestad y el señorío de dios y que las cosas van a pasar según el plan de dios y que nosotros tenemos el poder de acceder a dios de suplicarle de hablarle siempre y cuando ejerzamos ese poder de la manera como dios quiere que le ejerzamos que es pidiéndole incansablemente pero siempre respetando la soberanía de su voluntad no porque sea un dios caprichoso sino porque él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos y no solamente qué es lo que necesitamos nosotros sino qué es lo que necesitan las personas que amamos que tengas un buen día